Ahora yo le voy a preguntar a tu mente interna ¿Quieres trabajar hoy? Para el bienestar y el proceso ¿Ve Héctor? ¿Qué te he contestado 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 Héctor? Voy a contar del uno al tres y olvidas tus ojos y cuando yo vuelva a decir un sueño profundo irás tan profundo como estás en este momento o más aún uno dos tres abre los ojos ¿Cómo te sientes? bien entre más detalles me des de lo que está pasando dentro yo puedo ayudar mejor entre menos detalles me des y menos me hables puede ayudar casi nada ¿Sientes que estuviste en ese templo? toda la entrada después ya no no logré ver las puertas ¿Esos datos hay que dar menos para que los sepacó? ¿Viste el anciano que estaba a la entrada? Sí ¿Cómo era? un anciano de barba ¿Y cómo estaba vestido? con un manto todos esos detalles es importante ¿Viste la puerta blanca que estaba cerrada? No Cuando le preguntamos a tu mante interno y quería trabajar para ti ¿Qué contestó? Este Pues no contestó pero creo que sí ¿Sentiste que sí? Entonces esos datos es importante que me los digas porque si yo no tengo datos de que está sucediendo no puedo ayudar No sé concentrar No puedo ayudarte porque no me dices nada de lo que está pasando Es como que no logro no logro meterme al sueño Posiblemente traigas alguna preconcepción de lo que es la hipnosis y la hipnosis es de que nunca te vas a dormir todo el tiempo vamos a estar aquí todo el tiempo vamos a estar platicando vas a escuchar que la gente allá afuera dice cosas que alguien sale que a lo mejor un perro ladra que alguien cierra una puerta ese pajarito que cantó todo el tiempo vas a estar presente todo el tiempo pero vamos a permitir que todo lo que esté sucediendo que salga veo esto no veo lo otro sí, ahí está el anciano y está vestido así todo, todo volvió a aparecer esa luz blanca pero no dice nada estoy en el agua la siento tibia todos los datos todos los datos porque si no no hay forma de que yo pueda ayudar ¿de acuerdo? bueno entonces ahora sí cierra tus ojitos ¿estás bien? bueno ahora ve muy profundo en ese sueño profundo un sueño profundo profundo muy profundo déjate llevar en ese sueño profundo muy profundo y sitúate en la entrada de ese templo y descríbeme ¿cómo es ahí? tiene una puerta grande tiene una puerta grande ¿y de qué color es esa puerta? café café ajá ¿qué dimensiones tendrá? unos cuatro metros pienso de alta de alta es bastante alta ¿y de qué material es? es de madera de madera ¿está tallada esa madera? sí ajá se ve antigua se ve antigua ¿y qué detallaron? ¿qué figuras? figuras como de cuadros como cuadros lo estás haciendo muy bien ahora dime ¿ese anciano está ahí contigo? ¿está sentado o no? entrado ajá ahora quiero que observes cómo se pone de pie y amablemente te da la bienvenida y te sientes tranquilo y seguro porque él es el guardián de ese lugar de ese templo puede estar tal vez un poco en penumbra ¿cómo se veía adentro? cuento abre la puerta ajá está oscuro está oscuro por ahí están prendidas algunas antorchas que apenas se alusan apenas se alumbran nos alcanzas a ver sí te lleva el olor que despiden esas antorchas sí es como el incienso ajá como el incienso así es y todo ese templo huele a eso ¿cierto? sí ajá muy bien se ilumina más arriba ajá ¿y la parte de arriba ¿qué hay? ven como cristales como cristales ¿y son de colores? sí ajá ¿tiene algunas figuras también? no nomás los marco los cristales ajá muy bien ahora sigue las indicaciones de ese anciano te va a conducir a un pasillo muy largo muy largo está bastante amplio ajá y es de mármol ya estás ahí ajá la de puertas ahí todas esas puertas representan muchas puertas ajá todas esas puertas representan tus vidas anteriores ajá y una la del principio la blanca esa es tu vida actual observa y pregúntele a tu mente interna ¿cómo está esa puerta? ¿cerrada con cerrojo y cadenas o está abierta? está abierta está abierta pregúntele a tu mente interna si hoy quiere entrar ahí o va a escoger otra puerta otra puerta muy bien entonces se acerca el viejo ese señor anciano y esa puerta blanca la cierra con una cadena y pone un candado de esos antiguos muy grande muy gordo pesado ahora observa ¿qué puerta escoge tu mente interna? ¿de qué color? cuando la escoge se ilumina como si le pusieran una linterna es una puerta verde muy bien puedes entrar con seguridad toca la perilla y abre muy bien ahora entra ahí esa es una puerta que te va a transportar y tu espíritu en todo momento te acompaña y dime a dónde te lleva esa puerta ¿hay alguna escena? ¿hay alguna un campo hay un campo y ese campo ¿tiene flores? sí ajá ¿y tiene árboles? sí ¿también pinos o solo árboles? árboles ¿y cómo se siente ahí el aire? es fresco fresco es de día es de día ajá muy bien Héctor lo estás haciendo excelentemente bien hay unas personas ahí ajá ¿y qué hacen esas personas? como que están ahí jugando están jugando ajá es un camino muy largo ahí ajá observa qué hace esa gente es una familia son amigos son jóvenes son jóvenes ajá son jóvenes ¿y también ahí hay mujeres o solo hombres? también hay mujeres ajá es como un valle es un valle ajá montañas hay de rocas ajá entonces el aroma debe ser muy rico en ese lugar sí ¿a qué huele? ¿a hierba? como árboles y a flores ajá muy bien ahora ¿te puedes ver tus zapatos ahí? sí ¿y cómo son? ¿de niño o de grande? de grande de grande ajá son cerrados como botas como botas ajá ¿y cómo es tu ropa? es un traje de soldado ajá muy bien y ahí ¿sientes que eres delgado o robusto? pues robusto robusto mucho ajá ¿y cómo sientes que te llamas ahí? el primer nombre que llegue a tu mente Joel ¿tienes algún rango militar? sí ajá ¿y cuál es? capitán capitán ¿y cuál es tu nacionalidad Joel? yo creo que europeo se ve guero europeo Joel Joel ¿tienes familia? ¿tienes familia? sí creo que no está ajá ¿cuántos hijos tienes ahí Joel? dos 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 hijos son hombres o mujeres niños niños y niña ¿y cómo se llaman ellos? el señor Martín ajá ella se llama Lucía y Lucía muy bien y ahí eres feliz sí ajá ¿qué año sientes que es ahí? 860 muy bien observa tus manos Joel y dime ¿cómo son? son grandes grandes eres un hombre fuerte sí tu salud es buena entonces sí muy bien adelántate un poco en esa vida Joel vamos a cinco eventos importantes que te hayan marcado en esa vida uno dos tres ya estás ahí ¿dónde estás Joel? ¿cuántos años tienes? es como una batalla estoy en una batalla ajá tengo 40 años tengo 40 años ajá ¿y contra quiénes están peleando? ¿qué nacionalidad sientes que tienen esos que están vestidos de blanco? con los que pelean son morenos yo creo que son de marruecos marruecos ajá ¿y cómo te sientes ahí? ¿valiente o con miedo? valiente 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 muy bien ¿me quieres decir algo más de ahí? se ganaron la batalla aunque se mueren algunos compañeros ganaron la batalla aunque tuvieron algunas bajas ahora vámonos a otro momento a tu segunda escena de esa vida ¿dónde estás Joel? ¿cuántos años tienes? estoy en mi casa estoy en mi casa ajá ¿estás con la familia? sí ¿y cómo es tu casa? es pequeña pero confortable pequeña y confortable ¿y tienes jardín? sí hay un patio grande ajá hay vacas y volvemos ajá ¿y ahí sigues feliz? sí ¿y cuántos años tienes? más 60 60 ¿sigues activo? sí ¿y ahora qué rango tienes? ¿coronel? sí ¿me quieres decir algo más de él? sí sí acaso está como en un aroma ajá ¿te gusta cómo se ve? sí vas a tener una vista muy hermosa sí ¿sopla lento? sí ¿te gusta el ambiente? sí muy bien ahora vamos a la tercera escena de esa vida Joel ¿en dónde estás? estoy como en una cama estoy en una cama ajá ya me veo más viejo ¿cuántos años sientes que tienes ahí? más unos 70 años unos 70 años ajá ¿solo descansas o estás enfermo? nunca estoy enfermo ajá ¿y de qué estás enfermo? tengo tos tengo tos ajá ¿y quién te acompaña? ahí está una señora ajá ¿y esa señora quién sientes que sea? ¿a quién sientes que sea? ¿a quién sientes que sea? ¿a quién sientes que sea? ajá ya no sé que tiene un poco de hecho ajá ajá ¿me quieres decir algo más de ese momento? ajá 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 la cama es de madera la cama es de madera muy bien ¿tiene buros? no ¿es la misma casa de la loma? si muy bien ahora vamos a la cuarta escena Joel ¿dónde estás? creo que me están enterrando creo que me están enterrando hay soldados ahí hay soldados ¿y tus hijos están ahí? si ¿y tu esposa también? si ¿significa que ya estás en la luz o vas a la luz? ¿como que estoy ahí viendo la silla? ajá ¿la ves desde arriba? si ¿o desde lejos? desde arriba desde arriba muy bien ¿te desprendes con facilidad? si ajá ¿te está esperando alguna luz? ¿y ya te vas a la luz? ¿y ya te vas a la luz? ajá muy bien cuando llegues totalmente a la luz me dices ¿qué se siente estar ahí? ajá estoy bien ¿es agradable? sí ajá ¿qué sensación? es confortable confortable ahora Joel si el universo lo permite dime ¿qué debiste haber aprendido en esa vida? ¿qué debiste haber aprendido en esa vida? el respeto a la vida humana el respeto a la vida humana ¿qué mensaje le das a Héctor en esta vida actual? el respeto a la vida pero él la respeta ajá aunque él respeta la vida de todas maneras le das a ese mensaje sí ajá Joel ¿me quieres decir algún otro mensaje? sí todo lo que sucede ajá tiene un fin tiene un fin que cada persona viene con una misión que cada persona viene con una misión ajá Joel Joel tú que estás en esa dimensión de luz ¿qué consejo le darías a Héctor porque está preocupado por su hijo por herdar? que lo quiera mucho que lo quiera mucho ajá que lo haga sentir seguro que lo haga sentir seguro y que también él viene con su propia misión y aprendizaje ajá eso significa entonces que ayudaría que Héctor fuera flexible esa manera un poco estricta o seria de ser ¿viene de ti, Joel? ¿por militar? ajá eso me imaginé ¿te puedes llevar entonces eso que es tuyo? entonces llévate eso porque no corresponde a la actualidad a la vida actual a esta realidad recoge todo eso todas tus energías y llévate lo que es tuyo Héctor entrégale todo eso porque eso es de él no tuyo y ahora que le estás entregando ese carácter fuerte de ser porque así lo exigía el grado con flexibilidad ponemos paciencia comprensión que más estás poniendo forma de decir las cosas muy bien mejores formas ajá maravilloso eso está muy bien mejores formas de decir las cosas aceptar más los errores aceptar los errores los errores son como etapas al éxito exactamente aceptar los errores porque son etapas al éxito qué bonitas palabras Joel ya recogiste esa forma estricta y recial muy bien qué más puedes hacer hoy por Héctor tú que estás en esa dimensión de luz que se preocupe menos y se ocupe más muy bien que se preocupe menos y se ocupe más él es muy preocupón muy perfeccionista muy perfeccionista cierto te quieres llevar esa perfección quieres pedir permiso al universo para ver si te autorizan llevártela no es que tendemos a ir hacia la perfección solamente es la forma de verla o de de quererla no se puede quitar la perfección ok entonces te puedes llevar la forma solamente la forma muy bien entonces llévate solamente la forma porque tienes toda la razón vamos hacia la perfección claro que sí ya está muy bien bueno Joel si no tienes otra cosa más que comentar o decirle a Héctor yo me despido de ti Héctor ¿te quieres despedir de Joel o le quieres preguntar algo más? entonces dale las gracias y despídete amorosamente de él porque te vas a convertir dentro de algunas décadas dentro de algunos muchos muchos años vas a volver otra vez pero ahora como Héctor gracias Joel que la paz del universo te acompañen siempre siguen tu proceso ya está ahora te voy a pedir que entres en un sueño más profundo más profundo y regreses a ese pasillo de mármol bastante amplio donde hay todas esas puertas y observa si hay alguna otra puerta que se ilumina y de qué color es amarilla como transparente una amarilla transparente muy bien entonces párate ahí y dale vuelta a ese cerrojo a esa perilla y entra y busca cinco momentos en esa vida los más importantes los que te hayan marcado uno dos tres ya está seguro estoy afuera de un castillo estoy afuera de un castillo vamos a ir con los animales de carga tú estás ahí con esos animales de carga sí estoy arriba de uno no estoy arriba de uno observa cómo son tus zapatos usa sandalias botas son guaraches son guaraches y cómo es tu vestimenta tengo un sombrero tengo un sombrero soy moreno soy moreno ¿cómo se llama ahí? ¿qué nacionalidad tienes? Miguel ¿me repites? Miguel ¿miguel qué año es ahí? 1730 yo creo 1730 Miguel ¿esos animales de carga son tuyos? ¿o trabajas para ello? son míos son míos ¿y hacia dónde te diriges? vamos hacia el castillo vamos hacia el castillo ¿y de qué los llevas cargados esos animales? trigo trigo ¿y ya estás entrando al castillo ¿ya te abrieron? sí un poco falta todo más pero ahí vamos ajá ¿y tienes alguien que te acompañe o vas solo? no hay muchos ¿hay muchos más? muchas gente que van también de los animales de carga ajá ¿y tú eres el jefe de ellos? ¿me quieres platicar algo más de esa escena? ¿ya te abrieron en el castillo ya abrieron en el castillo entonces entra junto con toda esa demás gente y los animales de carga empiezan a descargar empiezan a descargar todo el trigo sí ajá ¿son gobernados por el rey? sí ajá ¿y cómo se llama ese rey o esa reina? Felipe Felipe ajá ¿me quieres platicar algo más para ir a la segunda escena? ¿me quieres platicar bueno muy bien entonces vamos a contar del 1 al 5 e irás a la segunda escena de esa vida Miguel 1 2 3 4 4 5 ya estás ahí ¿dónde estás Miguel? ¿cuántos años tienes? estamos en un río estamos en un río ajá creo que hay mucha agua es una como creciente ajá ¿y con quién vas? es más gente son las personas que trabajan para ti sí ajá ¿y se meten al río? sí ellos se meten al río ¿tienen que cruzarlo o solo se divierten? tienen que cruzarlo y los arrastra la corriente los está arrastrando la corriente ¿también a ti te arrastra? no ajá y va más atrás y a los demás los arrastra ajá ¿y alguien los ayuda? no es muy fuerte es muy fuerte la corriente ajá ¿mueren ahí esa gente? algunos salen pero otros ajá ¿y cómo te sientes tú ahí? preocupado preocupado ajá es una justa razón como no ¿me quieres platicar algo más de esa escena? entonces contaré del 1 al 5 e iremos a la tercera escena de esa vida Miguel 1 2 3 4 5 ya estás ahí ¿dónde estás Miguel? ¿cuántos años tienes? ya estoy más anciano ¿estoy más anciano? ajá ¿cuántos años sientes que tienes ahí? 50 50 ajá pero eso no es ser anciano ¿te ves muy cansado ahí? no veo gordo gordo engordaste mucho sí ajá ¿y tu familia? ahí está ¿cuántos hijos tienes ahí Miguel? 3 tengo 3 tengo 3 hijos ¿y cómo se llaman? José José jacinto jacinto rosa rosa y rosa y rosa ¿y tu esposa está ahí contigo? sí ok ¿me quieres platicar algo más de esa escena? sí es una familia feliz es una familia feliz muy bien entonces vamos a la otra escena a la cuarta escena 1 2 3 4 5 ya está 6 ¿dónde estás Miguel? ¿cuántos años tienes? estoy en un templo estoy en un templo como que estoy rezando estoy rezando ¿y cuántos años sientes que tienes ahí? más más 70 70 años sí mi cabello está blanco mi cabello es blanco mi cabello está blanco ¿y qué te hace estar rezando ahí? ¿algo te preocupa? ¿o solamente vas a agradecer? ¿le vas a agradecer? voy a agradecer ¿y qué estás agradeciendo? ¿puedes saber? por todo lo que recibí por todo lo que recibí mira qué bonito ¿fuiste feliz en esa vida? sí muy bien muy bien ¿me quieres contar algo más? o vamos a a la última escena muy bien entonces sitúate 1 2 3 4 5 ya estás ahí ¿dónde estás Miguel? estoy como en una cárcel estoy en una cárcel ¿y cuántos años sientes que tienes ahí? es viejo como de 80 como de 80 años ¿y de qué se te acusa? no sé Miguel, ¿mueres ahí en esa cárcel? No. Vea el momento de tu muerte, viaja profundo, viaja muy profundo y vea el momento en que muere tu cuerpo, sitúate ahí. Hacen una revuelta. Hacen una revuelta. Ajá. Aquí me pegan al cuello como una bayoneta con una espada. Ajá. ¿Y por qué es la revuelta y en qué no están de acuerdo? Pienso que es las condiciones de las personas que viven ahí. Ajá. La pobreza, la injusticia. Ajá. 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 dejan de tener importancia si el universo lo permite revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí la justicia y la equidad la justicia equidad Miguel y desde esa dimensión de luz en que te encuentras que mensaje le quieres dar a Héctor en esta vida actual que sea lo más justo con los demás que sea lo más justo que aprenda a ponerse en los zapatos de los otros que aprenda a ponerse en los zapatos de otros Miguel ¿qué consejo le darías porque él está muy preocupado por su hijo que no se preocupe que no se preocupe que Dios te va a ayudar? Miguel tú que estás en ese lugar de luz ¿quieres pedir autorización al universo para que sane su colitis? ¿su gastritis? como desde este momento va a ser más flexible seguramente el estrés va a disminuir pide autorización para que nos ayudes llevándote también esa colitis y esa gastritis suena su estómago suena su estómago ¿ya lo hiciste? ya bueno Héctor ¿le quieres preguntar algo más a Miguel? ¿o le quieres pedir algo? ¿o le quieres pedir algo? píbele entonces también Miguel ¿quieres pedir autorización a la luz para que pueda dormir y se vaya sin somio? ¿que se refleja el otro día en estrés y al tener estrés se refleja en la colitis? ¿lo quieres hacer? entonces pide autorización ¿lo autorizaron? sí creo que como que están prendiéndose los trocecitos en el cerebro ajá muy bien voy a guardar silencio para que puedas hacer tu proceso sin interrupciones cuando termines me avisas ¿sabes? no 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 Muy bien Bueno Miguel Yo me despido de ti Que la paz del universo te acompañe siempre Sigue en tu proceso ahí en la luz Héctor agradece Lo que hizo hoy por ti Miguel Y despídete con mucho cariño Porque dentro de algunos cientos de años Vas a volver otra vez con otro cuerpo Y con otro nombre Gracias por ver el video Ya está Ya Muy bien ¿Consideras que ya estás listo para regresar? Sí Quisiera hacer una Como una introspección en tu cuerpo Ajá Entonces Lleva la atención a tu cuerpo A todo tu cuerpo Y revisa si todo está en orden O hay algo que no debería de estar ahí O algo que hay que sanar O acomodar Revisa Todo está bien Ajá Revisa desde tus pies Hasta la cabeza Parte por parte Sin prisa Sin apuro Parte por parte Y dime si todo está bien Sí Todo es como amor Muy bien Excelente Es que hiciste hoy un muy buen trabajo ¿Le quieres agradecer al universo Lo que hoy te dio? Sí Muy bien Ahora si el universo lo permite Contacta con tu maestro Seguramente debe de estar ahí Cerca de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vuelve a ese riachuelo Vuelve a ese riachuelo Vuelve a ese riachuelo y observa Observa si está ahí Uno Dos Tres La luz La luz Como si fuera mi maestro Ajá ¿Ese es tu maestro? Sí Claro que sí Es pregúntale si es tu maestro Pregúntale si puedes saber su nombre Dice luz Dice luz Luz Pregúntale si tiene algún mensaje para ti Y lo dices en voz alta Es de que es luz para que yo ilumine a otros Mira que bonito mensaje Luz para que yo ilumine a otros Y pregúntale cómo vas a hacer eso O ya lo tienes claro O ya lo tienes claro Es a través de Conocimiento Experiencia Sabiduría Ajá Luz para otros Sí Hay que verlo Hay que quitar el egoísmo Hay que quitar el egoísmo Ajá Entonces estás dispuesto a compartir tus conocimientos y ser luz para otros Ajá Qué bonito Entonces dile que estás dispuesto a hacerlo Te dice algo más Es un mensaje para ti Que sigas haciendo esto Que sigas haciendo esto Ajá Que ayuda mucho a las personas a hacer eso Que ayuda mucho a las personas a hacer esto Ajá Con todo mi amor Y qué te dice que te conmueve Es por el proceso Ajá Es hermoso, ¿cierto? Entrega tu corazón Llénate de esa luz Llénate de Dios Llénate de su bendición Que yo estoy haciendo lo mismo contigo Pregúntale si tiene algo más que decir Bueno, maestro Entonces Te agradezco Tu asistencia Los regalos Y los mensajes Y los mensajes también Que la luz del universo te acompañen siempre Hector Hector, despídete de tu maestro Dale las gracias Aunque tú sabes que despedirnos Es solo un decir Él siempre está ahí Música 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 ¿te dijo algo más? bueno, muy bien entonces ya está listo para regresar como un hombre renovado porque a partir de esta experiencia ya nada será igual todo para mejorar todo para bien ¿estás listo? muy bien entonces voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo cuando llegues a casa y descanses lo harás profunda profundamente llegando a casa en la noche cuando acostumbres dormir lo harás muy profundo profundo tu sueño será completo tu sueño reparador y en la mañana cuando te despiertes será siempre de buen humor muy contento sabiendo que tu maestro está ahí y que te acompaña recordando a cada momento los mensajes que te dio Miguel los mensajes que te dio Joel también le agradecemos a ellos lo que hicieron hoy por ti dos seguimos regresando y te sientes muy contento renovado un hombre nuevo flexible amoroso tranquilo que sabe decir las cosas que se preocupa también por los demás que comparte sus conocimientos un hombre nuevo tres seguimos regresando y toda la pesadez se va desaparece toda la pesadez tu cuerpo lo sientes muy ligerito ligerito muy llano tus piernas todo tu cuerpo tus ojos despegados todo tranquilo muy relajadito muy tranquilo toda la pesadez se va y te envuelves en esa luz blanca y flotas flotas muy a gusto pero sobre todo muy feliz en bienestar total como un hombre renovado un lector diferente para él primero y después para los demás cuatro seguimos regresando cualquier molestia desaparece se va fuera ya no la necesitamos cinco espiritual despierta Gracias ¿Cómo te sientes? Pero me está haciendo llorar Nunca lloro, no puedo llorar Pero ahora sí Ah, bueno, pues no podía, dijo aquel Es una experiencia muy bonita Como para que no se nos hable Una que otra lagrimilla, ¿no? Pues sí, sí Claro ¿Qué sensación tienes, doctor? Bien, es un poco diferente A lo que yo esperaba Porque por tantos tabús que hay De la hipnosis ¿Qué pensabas? Que uno Como que perdiera el control O no tanto como perder el control Sino que Como que hubiera cierto poder Del hipnotizador Hacia el hipnotizado Pero como para llevarlo Pero no en esa forma Sino en otra forma O sea que todo el tiempo Estuvo consciente De lo que estaba pasando aquí Sí De la gente Del ruido Me hubiera querido despertarme Despierto Ajá O sea que en algún momento Las personas pierden totalmente El control de las cosas ¿Podemos hacer con ellas Lo que quieran? ¿O no es cierto? No, no es cierto Porque ese también es un tabú ¿Verdad que sí? Sí, sí Piensan que el terapeuta Va a hacer con ellos Lo que quiera Sí, sí, pero no Eso no es verdad No Es como Como si fuera una imaginación No Realmente porque no se llega A un sueño Exacto No se llega a un sueño No nos dormimos Pues No, incluso dormido uno Pierde el control Exacto Sí, aún no se desvante Ya ese olvido Pero aquí no Aquí estamos atentos Aquí se está atento Ajá ¿Y cómo fueron esas experiencias ahí? Bien O sea, no las Pues no hubo sufrimiento así fuerte No No Sí las veo como películas Como películas Así es Algunas personas también creen Que van a sufrir mucho Sí La otra cuestión que no es cierta Es que Como que Uno espera Vivir todo Continuo Pero no Es como 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 Frachazos Como Como así Como fotografías Como fragmentos Por eso primero los 40 Y luego los 60 Y luego los 80 Sí Sí Pero aún así Este En el momento Este No se ve todo así como si fuera una película ¿Verdad? No Es como Solamente escenas Escenas Así es Sí Ahora don Héctor Le voy a hacer la pregunta Que siempre les hago a todos mis pacientes Ajá ¿Cree que esta experiencia Les puede ayudar a otras personas Que también buscan Yo pienso que sí Yo pienso que sí 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 ayuda Yo estoy totalmente convencida que sí ayuda No es así como que Va a ser un milagro Pero sí ayuda Claro Porque el trabajo Porque descansa Algo en el cuerpo Porque el trabajo También es Individual El aprendizaje Es individual Es uno solo Consigo mismo Exacto ¿Se acuerda del primer mensaje Que dio Joel? Que cada persona Que cada persona Que todo lo que sucede Ah sí Que todo lo que sucede Tiene un fin Ajá Y que cada persona Viene Con una misión Con una misión Sí Qué bonito ¿Verdad? Sí Qué mensajes tan bonitos Se trajo Sí Bueno Entonces yo le quiero preguntar ¿Quiere compartir esta experiencia Con otras personas? Este Si le ponemos cuadritos Póngale cuadritos Mejor Bueno No por nada Pero póngale cuadritos Sí 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 Como usted se sienta contento Sí ¿Y qué fecha es hoy? Hoy es 14 de abril De 1914 Porque es el día de mi santo Entonces Me ando equivocando Por eso Qué buen regalo Sería el día de su santo ¿No? Sí Y gracias por ese mensaje Para mí Porque se me hizo muy cansada Venir para acá Pero qué tal ¿Eh? Pues sí Mire qué bonita Así es de que estamos En la ciudad de El Salto Jalisco Eso Con tan puros ojos tapatíos Sí, ¿verdad? Yo soy de Veracruz Pero Ah, bueno Pero pues ya somos más de aquí Que de allá, ¿no? Sí Tengo Veintitantos años acá Ah, bueno Yo